Justos, esto es lo que ha pasado entre Sergio Ramos y Leo Messi. Pues ustedes dirán... Sí, pues la maniobra de Sergio Ramos es muy buena. Llega tarde, que haces la pica, pero lo que sobra es el manotazo que le da, porque es la verdad que va a... Parece por sorpresa y la pica de Courtois. Gracias, Filipe, Fiona. Seguro el rapido.